Televidentes, bienvenidos a una nueva semana informativa en un norte productivo para todos, el programa institucional de la gobernación del departamento norte de Santander. Hoy en este espacio usted conocerá cómo avanza la gestión del ingeniero William Villamizar Laguado y quiénes hacen parte del gabinete departamental. Estos son los titulares de las noticias. Gobernador evaluó decisiones del gobierno saliente y entrante sobre fumigaciones y no designación de embajador. Secretarías TIC y de Hacienda implementan nueva estrategia para pago de impuestos en línea. Comportamiento de los norte santandereanos en los partidos del mundial ha sido positivo, dice secretario de Gobierno. Secretaría de la Mujer inspecciona avance de unidades productivas en cinco municipios. El gobernador de Norte de Santander se refirió a la no designación del embajador de Colombia en Venezuela por parte del nuevo presidente. Desacó el aporte de la Unión Europea para migrantes y el anuncio que iniciará un nuevo proceso de socialización con los cultivadores de coca ante la orden de la fumigación de cultivos por el gobierno nacional. Este tipo de situaciones no se generen ni se tenga esa relación normal que debe existir entre dos países, dos naciones hermanas que debemos estar unidos tanto en las dificultades como en el progreso. Por eso tenemos la expectativa de que ojalá en un tiempo muy breve todas estas situaciones se puedan resolver y tengamos la oportunidad de vivir como en el pasado, en las mejores relaciones. Debemos avanzar a través de ayudas y solidaridad internacional. Y esa solidaridad debe ser reflejada no solamente en visitas de acompañamiento, sino en un apoyo real a través de recursos que permitan acciones y programas para mitigar, digamos, la dificultad que están viviendo los venezolanos que están llegando a esta región. Esta suma que es importante, que se anuncia, va a ser fundamental para poder generar unos programas y atender a los migrantes en materia de salud, en materia de educación y ojalá pudiéramos generar unas oportunidades para que puedan generar ingresos. La llegada de drones en las zonas donde están sembrados los cultivos es una decisión, una política del gobierno nacional. Ante ello, nosotros no vamos a intervenir porque debemos acatar cada una de estas dificultades. Sobre todo si tenemos en cuenta que la violencia, la presencia de bandas narcotraficantes, la presencia de grupos al margen de la ley, la muerte, la desolación que se genera en el Catatumbo es producto en gran porcentaje por la presencia de cultivos ilícitos. En otros embas, a través del programa Gobierno Digital, la administración departamental viene implementando una estrategia tecnológica en sus diferentes secretarías. Esto con el propósito de brindarle a la comunidad una mayor comodidad a la hora de realizar los trámites y pagos. Las secretarías de las TIC y de Hacienda del Departamento implementarán una estrategia digital que les permitirá a los usuarios descargar los formularios de pago, revisar vigencias anteriores y cancelar las obligaciones en línea. La verdad que es un avance tecnológico que tenemos. Logramos revisar con la Secretaría de las TIC y con Banco de Vivienda, donde ya los contribuyentes no tienen que desplazarse hasta la Secretaría de Hacienda para pagar el impuesto vehículo, sino entrando a la página web de la gobernación y ahí mismo en línea pueden expedir su recibo y pagar en línea el respectivo impuesto. ¿Esto qué significa? De que lo podemos hacer desde sus casas, desde cualquier ciudad del país, desde cualquier ciudad del mundo, simplemente entrando a la página web y en línea pagar. Uno de los compromisos que tenemos precisamente con nuestro gobernador, el doctor William, hacia el pueblo norte santandereano, es poder agilizar la prestación del servicio de los impuestos. Ya habíamos hecho un avance inicial, que era donde podían entrar a la página de la gobernación y poder solicitar el formato de pago. Bueno, seguimos trabajando en ese compromiso con la vivienda, que es uno de los bancos principales que maneja las cuentas de impuestos de vehículos para poder optimizar este trámite. Para la administración departamental, la puesta en marcha de este sistema brindará mayor eficiencia administrativa, reduciendo los costos de papel y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Le ahorras el tiempo a las personas, teniendo este ya botón habilitado de poder hacer el pago del impuesto de vehículos, pues va a ser mucho más fácil. ¿Y qué también va a facilitar? Pues que nosotros también los recaudos puedan aumentar, porque las personas ya como tienen la facilidad de poderlo hacer a través en línea, desde su casa, de su oficina, donde estén. Entonces, pues eso también va a permitir que ya el compromiso de la persona, del ciudadano, pues ya se va a ver más reflejado en los recaudos también de este impuesto, que es muy importante también para nosotros. Se espera en un corto tiempo realizar alianzas con el sector privado, con el fin de habilitar vía web el botón de pago PSE y el de satisfacción al cliente. El secretario de gobierno del departamento entregó un balance positivo del comportamiento que ha tenido los norte santandereanos, con motivo a la realización del Mundial de Fútbol en Rusia, en especial cuando juega la tricolor, precisando que hasta la fecha no se han presentado ningunos atercados. Para la administración departamental es satisfactorio destacar el buen comportamiento que han tenido los hinchas desde el pasado 14 de junio que inició la Copa Mundo. Sin embargo, espera que no se presente ningún altercado en lo que resta del evento. Nosotros tenemos unos reportes muy satisfactorios, no hemos tenido mayores dificultades a raíz de los partidos de la selección y especialmente cuando los resultados han sido positivos. Siempre estamos llamando a la cordura, al civismo y a la celebración de la mejor manera y que este tipo de alegrías no nos cuesten tragedias y esa sigue siendo la invitación desde la gobernación del departamento. Edgar Pallares, secretario de gobierno, indicó que la fuerza pública ha dispuesto de suficientes uniformados que garantizarán el bienestar de la ciudadanía en lo largo y ancho del departamento durante los encuentros deportivos. Sí, generalmente con la fuerza pública, especialmente con la policía, se le hace una serie de recomendaciones y advertencias para que propicien unos ambientes de celebración en total armonía y que hagan los controles respectivos, que cada uno de los alcaldes han expedido unos decretos de orden preventivo para ayudar a que la comunidad tenga un comportamiento cívico. El jefe de este despacho reiteró que la fiesta del fútbol se vive en paz y que quien se atreva a acabar con la tranquilidad y alterar el orden público será castigado con todo el rigor de la ley. Y un análisis de los resultados que han venido obteniendo las unidades productivas conformadas por las Asociaciones de Mujeres de cinco municipios adelanta a la Secretaría de la Mujer del Departamento con el fin de conocer los pro y los contras del programa que se esperan replicar en otras poblaciones de Norte de Santa Anita. Para los funcionarios de la Administración Departamental, los resultados han sido positivos, a tal punto de que varias unidades productivas de los municipios de Chinácota, Ragombalia, Mutiscua, San Calixto y Durania han podido ampliar la fabricación y comercialización de sus productos. Las unidades productivas de panadería que entregamos en el 2018 encontramos cinco municipios, de los cuales cuatro municipios son alcaldesas. Hemos encontrado con ellas que el apoyo ha sido muy bueno para estas asociaciones. Por ejemplo, en el municipio de Mutiscua, ya tienen cinco panaderías satélites en las veredas. También la alcaldía ha contratado con ellas. Igualmente, en el municipio de Ragombalia, en el municipio de Durania, la alcaldesa gestionó también unos cursos de repostería y galletería. Y en el municipio de Chinácota, pues nos encontramos en el proceso. Ellas tienen un proceso todavía muy pequeño de producción. Estamos afianzándoles más todo lo que es costos, gastos. Erlin Fernández Valdonado, secretaria de la Mujer de Norte de Santander, destacó el compromiso que han tenido las administraciones municipales, quienes han sido parte fundamental de este proceso. Primero es que estas asociaciones de mujeres están contando con el apoyo de las alcaldías. Importantísimo. Primordialmente, lo que les decía, pues son mujeres, cuatro de estas panaderías, donde mujeres son alcaldesas, esas mujeres han ayudado a estas asociaciones de mujeres. Casi todas estas alcaldías tienen contratación con estas panaderías de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender eso? Que entre género nos estamos ayudando. El gobierno departamental espera continuar ampliando este programa a otros municipios, creando nuevas unidades productivas y generando nuevas fuentes de empleo. Con el apoyo de la gobernación del departamento y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se llevó a cabo una rueda de negocios y la primera versión del mercado campesino 2018, en la que productores de la región dieron a conocer sus insumos a empresarios del departamento y vender sus productos a la comunidad norte santandereana. Fue todo un éxito. En un ambiente de fiesta y optimismo, más de un centenar de cultivadores de norte de Santander expusieron sus productos agrícolas durante la realización del primer mercado campesino organizado por la Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Económico. Hoy, el primero de este año en la Plaza de Banderas, que tuvo una modalidad nueva y es el hecho de arrancar desde el día anterior, hacer un trasnochón y de poder generar una rueda de negocios. De manera que la vitrina no solamente está aquí en la Plaza de Banderas, sino que también en la Gobernación se pudo tener una relación directa entre los dueños de abasto y supermercados y los productores campesinos. Fue un total éxito. La gente nos visitó. Hasta las 12 y media de la noche hubo compradores en Plaza de Banderas. Como preámbulo del mercado campesino, se desarrolló en las instalaciones de la Gobernación una rueda de negocios a la que asistieron los gerentes de los hipermercados que funcionan en la región para conocer los diferentes productos, cantidad y capacidad de producción y precios de los mismos. Claro, ya se vienen haciendo ejercicios muy importantes como con Mutisqua, con Lourdes, con Arboledas, acá mismo con marcas propias como Leche la Mejor, también Industria German, que también fabrican productos también de la región, en la región, para generar también empleo. Gracias por invitarnos, darnos la oportunidad de presentarnos su producto, de darnos a conocer como organización y pues de alguna manera es un impulso al municipio y al departamento. En Norte de Santander y en Chinacota, nosotros estamos creando una empresa familiar, ya tenemos, pues contamos con todas las herramientas para dar a conocer nuestro producto, queremos sacarlo a nivel internacional, ya que es un producto de muy buena calidad. Le agradecemos a la gobernación y a la que están viendo acá porque nos ayudan a que esto surge, que esto nos dé un apoyo. En busca de un mejor desarrollo agrícola y productivo de Norte de Santander, el gobernador William Villamizar Laguado se reunió con los representantes de los diferentes gremios agropecuarios con el fin de evaluar los pro y los contra del sector. Con esta información hemos llegado al final de un Norte productivo para todos, no sin antes recordándoles que en pantalla están las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, así como el portal web de la gobernación del departamento para que nos inscriba e interactúe con nosotros. La cita es mañana en una nueva emisión, nos vemos hasta entonces. ¡Gracias!